¿Qué es la fe? ¿Qué es creer en algo pese a las adversidades? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la esperanza? No sé, tal vez no estoy en capacidad de escribir o explicarlo con palabras, pero si tuviera que intentarlo, seguro lo llamaría Selección Colombia. Desde que aprendí a dar mis primeros pasos, lo hice al lado de una pelota de fútbol, y con ella, el amor a este deporte creció al mismo tiempo que lo iba haciendo yo. Mi vida estuvo marcada, desde niño, por esa camiseta amarilla batallando guerras en el verde césped. El pibe. Rincón. El Tino. Leonel. Farid. Córdoba. El Patrón. El Tren. Y toda esa generación que mi padre y abuelo llamaron Dorada, hizo que mis recuerdos más primarios fueran ilusiones finalizadas en drama. Ese equipo, los mundiales de Italia, Estados Unidos y Francia, me enseñaron que el amor no es un idilio. No. Me mostraron el significado de la lealtad y me formaron una armadura dispuesta a sufrir las injusticias más duras para seguir en pie. Ahí, en una tribuna, al lado de un radio o enfrente de un televisor. Con ellas llegaron esos mundiales de Corea-Japón, Alemania, Sudáfrica. Esas eliminatorias que nos hacían daño en el orgullo. No alcanzó para el seguir con vida camino a la Copa del Mundo del 2002 en Corea y Japón. Esos partidos que perdíamos sin explicación alguna. Pasaban técnicos, jugadores, dirigentes. Pasaban años y con ellas más y más lágrimas producto de la desilusión final. Pero, ¿saben qué no pasó? El amor. El amor, papá. El amor por esa bendita camiseta que representa esta nación marcada por tanta violencia, injusticia, desigualdad. Ese amor permaneció intacto y, como ironía de vida, con el dolor se hizo más fuerte. Creció en la adversidad. Llegó Brasil. Llegó ese hermoso 2014. Ese mundial al que pudimos ir después de 16 años gracias a esos goles de Falcao. James, Teo, ese doblepe de Yepes, nuestro eterno capitán. Esa remontada contra Chile. Esa remontada contra Chile. Cómo olvidar cómo grité esos goles. Ahí, ese año, estos jugadores, de la mano de Don José, de nuestro viejo hermoso, me demostraron que valió la pena permanecer ahí cada uno de los 26 años que para esos días tenía junto al cañón, alentando con fe en la derrota para que cuando llegara la victoria lo disfrutara como un niño, que lo disfrutara como nadie. Por eso hoy, un día después de la eliminación contra los ingleses, un día después de llorar de impotencia, de ver el sufrimiento de nuestros jugadores por esa injusta derrota, doy gracias, doy gracias a cada uno de ustedes, doy gracias a los 23 que a Rusia fueron con la ilusión de 50 millones de personas envuelta en esa bandera de tres colores. Gracias, gracias y eternas gracias por la ilusión, los abrazos, pero sobre todo, gracias por hacernos olvidar aunque sea durante 90 minutos de todos los problemas que el país afronta y hacernos creer en algo que a todos nos une sin importar las diferencias que podamos tener. Me despido de ustedes, los que quedan y los que se van, y le doy la bienvenida a los que vendrán, dejando en claro, hoy más que nunca, que ahí me verán, enviando toda la energía para que podamos tomarnos revancha en Qatar. Gracias, muchas gracias, amada selección.